En Estados Unidos, un grupo de científicos ha desarrollado un novedoso tratamiento radiactivo que acaba con el cáncer sin producir efectos secundarios nocivos. Estados Unidos. Guión Un equipo científico de la Universidad de Missouri, Missouri en inglés, anunciaron que habían probado su innovadora terapia contra el cáncer en ratones y resultó todo un éxito. En la década de los 30 apóstrofos se inició la búsqueda por parte de científicos de todo el mundo de un tratamiento para curar el cáncer a base de captura neutrónica de boro. Nuestro equipo finalmente encontró la manera de hacer que este tipo de captura funcionara aprovechando la biología de una célula cancerosa tratada con nanoquímica, explicó Autorn, quien dirige los estudios científicos al respecto. Las células cancerosas crecen con más rapidez que las células sanas y durante el proceso de crecimiento absorben más material que éstas. Entonces los científicos de Missouri aprovecharon esta circunstancia para obligar a que las células cancerosas absorbieran y almacenaran un compuesto de boro diseñado por Autorn. Entonces cuando las células cancerosas alimentadas con el boro fueron expuestas a los neutrones, una partícula subatómica, el átomo de boro, se hizo añitos y desbarró selectivamente las células enfermas sin afectar las células vecinas sanas. Con nuestra técnica podemos tratar una gran variedad de tipos de cáncer, anunció esperanzador Autorn. El científico señaló que la técnica funcionó de manera excelente en ratones y que están listos para realizar ensayos en animales más grandes y, después, en humanos. No obstante, antes de empezar a tratar a las personas tendrán que construir las instalaciones y el equipo adecuados.